Porque seguimos adelante, insuperables Gastón Deja, este es tu grupo Yo soy culpable para quererte Yo soy culpable para adorarte ¿Por qué mis ojos, por qué mis labios, por qué mi cuerpo tienen la culpa? Para quererte con todo el alma ¿Por qué mis ojos, por qué mis labios, por qué mi cuerpo tienen la culpa? Para quererte con todo el alma ¡Oh, la, la! ¡Y ya estoy aquí! ¡Sos tan insuperables! Ya no quieres mirarme Ya no quieres hablarme Ya no quieres besarme Ya no quieres amarme Será como tú quieras Porque no voy a rogarte Será como tú quieras Porque no voy a rogarte Vida mía De pena no me conoces Vida mía Más veo lo que ella sufre Vida mía Olvida y ya no llores Vida mía Bésame y ya no sufras Y dime tú ¿Por qué eres malo? ¿Eres malo? ¡Muy malo! ¡Palmera Récord! ¡Estudio! ¡Insuperables!